de la política y hablamos de temas de ciudad, de historia agradables, a menos. Un invitado muy especial, pero saludamos a Alfonso Pineda. ¿Qué tal, Alfonso? Muy bien, Juan Carlos, muy bien, muy bien. Hoy volvemos por la senda de las historias, ¿no? Sí, claro, de la historia. Porque eso de política a veces de verdad, harta, cansa. Pero ha sido muy bonito el asunto político. Sí, de media hora también. Y agradable, y agradable. Muchas gracias a usted, amigos televidentes, y a Vidal. A Vidalito. ¿Hemos? No, le iba a decir algo, porque es que me escribieron al, y me decían que Vidal aparecía apretado aquí con este botón que se le salía. Claro. Ya hoy corrigió el tema. No, porque es que en protocolo, por lo regular. No, pero cuando se sienta, creo que no. No, bueno. ¿En protocolo o la barriga? La barriga. La verdad es por esconder la barriga, una especie de faja, Vidal. Oiga, hemos tenido la oportunidad en este camino a la democracia, como usted muy bien lo denominó, de tener unos candidatos muy interesantes. Sí, claro. Jóvenes. Jóvenes, con muy buenas ideas, y como dicen ellos mismos, sin las tulas, y sin las chequeras, y sin el tradicionalismo, ni el respaldo familiar. Exacto. Yo creo que eso ha sido, pues, por lo menos interesante, ¿no? Ajá. Esta noche vamos a conversar con Hernando Díaz Silva, pero dejemos que sea Valentina Figueroa quien nos cuente quién es don Hernando Díaz Silva, Valentina, ¿qué ha averiguado? Usted hizo preproducción con don Hernando, estuvo conversando con él. ¿Qué le contó? ¿Qué es significativo como para hacer una introducción a este programa? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, para usted y para todos los televidentes. Bueno, don Hernando Díaz Silva es hijo de don Saúl Díaz, uno de los fundadores del Club Unión y de los cinco teatros del circuito Unión. A sus 21 años aprendió a hablar inglés, todavía es bilingüe y lo hace muy bien. Fue directivo del Atlético Bucaramanga de 1972 a 1978 y se sabe aún algunas alineaciones del Club Atlético Bucaramanga en la década del 50. Fue cofundador y profesor del Centro Colomboamericano y también profesor de inglés de la Universidad Santo Tomás y la Universidad Industrial de Santander. No, pues interesante, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué hoja de vida tan chévere! A mí lo que me impresiona y yo en estas épocas como de escasez y de multinacionales, evocaba yo a la Bucaramanga de la otra época y qué verra que era que cinco teatros que conformaban el circuito Unión, pero no esos teatros aburridos, inodoros, incoloros, dizque donde uno va a comer crispeta por allá, a los centros comerciales, a unas películas malas, oígame, porque si hay un tema aburrido, es una de las películas malas de los superhéroes, un domingo por la tarde, hechas que valen un millón de dólares, hechas en computadoras, eso no tiene sentido a mí, y yo creo que a Vidalito y Alfonso, nos criaron, era con lo de los mexicanos echando plomo y tiros y el llanero solitario y los indios, ¿cierto? A usted lo criaron, ¿no? Por supuesto, las veíamos en blanco y negro con mi señor padre. Pero en Durán ya no se llamaba el teatro. Y cuando él me mandaba a orientar la antena para que la señal del televisor saliera perfecta. No, pero en Durán ya no había teatro, sí. No, ella no. Sí hubo uno, el teatro Fuentes, por supuesto. Ah, bueno. Teatro Fuentes. 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 Con F. Con F. Pues don Hernando Díaz Silva, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juan Carlos, buenas noches, Vidal, buenas noches, Alfonso. Hola, ¿por qué no existe un busto suyo en algún parque, en algún lugar emblemático de Bucaramanga? No, pero sí. Con toda esa historia que nos acaba de leer, Valentina. Pero sí existe el de mi padre. De don Díaz, claro. ¿Dónde está? En el Clunión. Ah, cerca a la fuente que está en la entrada. Sí, correcto, correcto. Antes de las canchas de bolo. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, ustedes hicieron, voy a hacer breve, un recuento de las películas de los años cuarenta, cincuenta, sesentas americanas. Sí. Yo le voy a hacer un recuento de la época dorada del cine mexicano. Sí. Claro. Y a eso se debe que la cultura nuestra se haya impregnado tanto del mariachi. Ok. Usted ahora, una cenata, con mariachi. Sí, claro. Una fiesta, mariachi. Y hay lugares todavía que se conservan de presentaciones en vivo con mariachis y todo lo demás. Correcto. ¿Por qué? Porque la influencia del cine mexicano fue tan grande aquí en Colombia y en toda Latinoamérica que se nos impregnó el mariachi que ya no pudimos quitarlo de encima. Claro. Porque las películas mexicanas eran muy bien acogidas para la época porque ahí salían mariachis, cantantes, Pedro Infante, Luis Aguilar, Tony Aguilar, Miguel Acevedo Mejía, Jorge Negrete, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, claro, eso influyó mucho en la gente que iba a cine en esa época por varias razones. Una, no había más de qué divertirse. Años cuarenta. No por eso. No había tablets, no había centavos. No, 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 nada. Discotecas no había. No, tampoco. Moteles tampoco. No. Entonces tocaba a cine. A cine. Para coger la mano a la esa. Exactamente. Ese era el medio. Claro, porque en esa época era agarradita de manos. Sí, agarradita de manos. Supervisión de los papás y toda la cosa, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, claro. Y entonces esa influencia tan brava del cine mexicano hizo que se nos metiera el mariachi por todos lados y hoy en día todavía el mariachi sigue. Sí, claro. Pero le tengo una pregunta ahí. Los cantantes eran cantantes, todos esos que usted nos acaba de mencionar, todos los recuerdo por mi señor padre, eran cantantes y los volvían actores o adicionalmente había una camada muy grande de actores y actrices. No, eran fenomenales mexicanos. Se destacaban porque cantaban bien y entonces los volvían actores. Ah, los volvían, pero primero se destacaban como cantantes y los convertían en actores. No, y hasta en eso había purismo en el sentido en que eran cantantes y cantaban bien y entonces eran histriónicos y entonces les quedaba, digamos, lo que un tanto sencillo convertirse en actores y lo hacían bien. No es lo que pasa hoy en día que estas niñas modelos cantan cualquier cosa y uno dice, pero hacen el oso y el ridículo y es diferente. Y era un cine que gustaba, primero va a hablar por el folclore mexicano que gustó mucho. Y segundo lugar, la gente, alguna gente no sabía leer. Entonces esto era en español, no había que leer subtítulos como las películas americanas que tenían que leer. Entonces tenía mucha acogida el cine mexicano, mucha acogida y las canciones gustaban y surgieron cantantes para la época que hasta hace unos años surgió alguien que digo yo, pudo igualar a Jorge Negrete, que era un tenor, eso cantaba altísimo, más alto que Pedro Infante y que Luis Aguilar y que todos otros, que fue Vicente Fernández, el último ícono de verdadero cantante de música mexicana y lo volvieron actor y hizo películas. Don Hernando, ahora decíamos o decía Valentina del circuito Unión, ah, qué tiempos aquellos, Alfonso, ¿no? Los teatros. ¿Cuáles eran los cinco? ¿Cuáles eran? A ver, Ana Lucía. Esperen, esperen, Ana Lucía que quedaba en la calle 34. ¿Qué era el que era? ¿Qué era el que era Corfescu? Hoy se llama Teatro Corfescu. Corfescu, muy buen. Era el teatro Estrato 6. Ah, bueno, yo alcancé a ir al cine y a claro. Sí, claro. ¿En serio? Claro, yo llegué en el 89 a Bucaramanga. Yo tengo una foto de Vidal entrando a Bueno, calle, ¿por qué se llama? Ana Lucía, ¿por qué? Por mi abuela, porque la mamá de mi papá se llamaba Ana Lucía. Ah, ok. Y usted. Y él hizo un edificio también en la carrera 17 que aún está en pie, que se llama Edilicio de Ana Lucía. ¿17 con? Con 33. ¿33 y 34? Del mercado. Sí, no, diría 31 y 33. Ah, por la 31. Sobre la carrera 17 del costado oriental. Bueno, vamos en el circuito. Ana Lucía. Pero antes, es que uno a veces, cierto, que la gente pronunciaban era Andalucía a veces, no era Analucía. Analucía. Bueno, bien. Bueno, primero, Analucía. Andalucía, Rosedal. Rosedal. Hoy desaparecido. Yo conocí dos lugares de Rosedal. Allá también iba usted, Vidal, ¿no? No, no, no. No, no, la verdad, no. No. Una vez y entré aquí. ¿Por qué nos reímos? A Lugión. A Lugión. Rosedal, porque era el teatro del polvo. Pero ahí hay una foto de Lugión. Sí, mira, aquí está. Pero espere, el Rosedal, ¿cuál era la dirección? ¿Es la original, la inicial? Rosedal. No, ¿en qué dirección? La dirección. Ah, calle 34, entre 18 y 19, subiendo a mano izquierda. Donde daban películas. Calle 34, entre 18 y 19. La calle 34 es la que baja desde allá de la 27, con 18, ubíquese usted, 17, la de Telecom, la de Movistar. Hay un pasaje que se llama Rosedal. Sí, sí. Sí, había. Había, no más. Ah, no, existía todavía, sí, sí. Donde venden zapatos, hay buenos zapatos. Correcto, correcto. Y hay unas casas de cambio. No, ahí no era el teatro. No, no, por eso, pero yo estoy una madre para allá. Yo estoy ubicando, es decir, geográficamente a la gente. Y era el teatro del porno, del cine X. No, cuando nació no era teatro del porno, era un teatro tipo Analucía, que exhibía películas americanas, muy buenas, entre otras cosas. Pero después, con el resurgir de la Analucía y de la Unión, Rosedal quedó como en sandwich. Sí. Entonces, las casas de historiadores de películas decían, no, mi película usted me la programa para la Analucía o en su defecto para la Unión. Rosedal, no, porque no está produciendo. Entonces, fue cuando se convirtió. Entonces, los obligaron a que en una estrategia empresarial. Sí. Entonces, se fue metiendo cine erótico francés, que no era porno realmente, era escenas fuertes, pero no explícitas. No era... En un comienzo. En un comienzo. Pero ya después, sí. No era cine explícito, no era cine porno explícito, era un cine, un poquito de erotismo, pero muy bien llevado. Sensual, sugestivo. Sí. Exactamente, películas francesas. Don Hernando, ¿no tuvieron nunca anécdotas con algún arzobispo que llegara a Bucaramanga y que se escandalizara por...? Y estaban cerca de la curia. Y de la Sagrada Familia. No, sabe que no, porque hubo una época que no duró mucho, que la censura era local. Había una reunión de la Liga de la Decencia, integradas por señoras de la alta sociedad, que eran las que censuraban las películas. Ah, sí. Pero eso no duró mucho, hasta que el gobierno dijo, no, la censura es nacional y se censura aquí en Bogotá. Entonces, la película ya llegaba aquí con sus censuras mayores de 21, era cuando... Era mayores de 21, sí. 21 años. Pero la censura, cuando denominamos censura, no era que no las dejaran exhibirse, sino que establecieran un límite de edad para que el público se... Correcto. Y en esa época no era de 18 años, sino de 21. 21. ¿Sabes cuando se dañaban las películas, qué gritaba la gente? ¿Qué gritaba? Suelta el paletero, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y por qué decían eso? No sé. ¿El paletero era el que se encargaba de poner la cinta y reproducirla? No, 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 no. Oiga, no, 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 porque se suponía que el que estaba ahí, estaba enamorando al paletero, ¿sí? Que suelta el paletero. Ah, ya. Quiero que les cueste un detalle técnico que mucha gente, pero mucha gente, por razones obviasas, ignora. Yo fui operador, yo proyecté películas en el... Ponía la cinta y todo. Sí, todo, todo. Yo conozco eso. Usted pone la película en una, en el proyector en una ventanilla, viene de un magazín, viene el rollo, y la película va al revés, va cabeza abajo. Y el lente revoluciona, y cuando la proyecta, a la pantalla sale al derecho. Como las diapositivas, recuerdan los famosos sonorizos, que uno las ponía era... Al revés. Al revés. Sí. Otra cosa, en esa época el cine era cine con una banda sonora, óptica, se llamaba soundtrack, como se dice ahora, soundtrack, o sea, banda sonora, era óptica, no era magnética, después vino la magnética, con cuatro bandas magnéticas, pero la óptica era, para mí era una maravilla, porque figuras es que, venía la banda, tenía que pasar por una luz que se llamaba excitadora, esa excitadora le mandaba la luz a través de un lente que era una rayita muy delgadita, y al otro lado la recibía una fotocelda, y esa fotocelda le mandaba la señal a pre-aplicador, y ese pre-aplicador... Y la excitadora me imagino que se utilizaba más en el rosedal. Bueno, el rosedal, liga de la decencia, ah bueno, otro... Vamos en el segundo. Otro hecho que se ha perdido, que hablaba don Hernando, la censura, y la censura era 21, pero también había censura de 15, 12, ¿cierto? Y todos, ¿no? Sí, había una de 16 años. Una de 16, que tocaba mirar en la vanguardia de cuánto era, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cierto? Correcto. Y a esta no podemos ir, no podemos llevar al chino Vidal, porque esta es tal, bueno, el tercero. El tercero. El otro teatro, el Unión. El Unión. Mire, aquí está el teatro. Ese es el de la 21,45. No, el 18 es el de la 10, 17,45. 17,45 en la esquina. Mira, ahí hay una foto, Vidal. Ahí está, la estamos viendo. 17,45. Hay una estación de servicio. Hay una estación de servicio. Y enfrente hay otra estación de servicio. Ese fue el último que desapareció, el Unión, ese duró hasta hace unos cinco años, seis años. Un poquito más, sí. Sí, también sí. Unión. Y los demás desaparecieron. Bueno, pero... ¿Qué característica tenía el Unión? Era un teatro para 1,500 personas. Tenía platea y balcón. Butaquería americana, pero en madera. Sí. Con eso todavía no se conocía la Y se presentaban dos películas, ¿cierto? Sí, pues... Era doblete. Al final era doblete, pero empezó sencillo, con películas americanas. Este teatro fue el primero en Bucaranga que presentó películas en Cinemascope, en colores. ¿Y qué es eso? Con sonido estereofónico. Ah. Habían tres bafles detrás de la pantalla, tres bafles. Entonces se oía bien cuando hablaba el del lado derecho, el del centro y el de la mitad. Es una maravilla. Oiga, Juan Carlos. Ahí llegaron películas como El Manto Sagrado, películas bíblicas en colores de Cinemascope, como Ben Hur, como... Ben Hur, claro. Tantas películas. Ahí en la fotografía que Alfonso presentaba, ahí alcanza a leerse el día de la inauguración, Escaramuche. Escaramuche. Una película estadounidense del año cincuenta y dos. Exacto. ¿Este es del año cincuenta y dos esta foto? Sí, cincuenta y dos. Stuart Granger era el actor y era una película de capa y espada. Sí. Ok. Eleanor Parker, Mel Ferrer, una película de la Metro. Tenía un frontal muy grande y muy ostentoso. No, si usted observa la foto, fue el primer teatro, por lo menos en Bucaramanga, que tuvo marquesina con bombillos circulantes. Claro, claro. Eso era una maravilla aquí, eso no lo había visto la gente. Sí. Tal vez habría uno en Bogotá, por ahí o en Medellín, pero ese fue el primero que tuvo ese sistema de luces circulante, la marquesina. Y todo eso, ¿ustedes dónde lo veían y desde dónde lo traían para aplicarlo aquí en Bucaramanga? ¿De Bogotá o de pronto usted viajaba al exterior o de dónde copiaban? ¿O era ingenio criollo para hacer todo este tipo de detalles? No, la marquesina sí vino un técnico de Bogotá. Ajá. Vino un técnico de Bogotá. Pero no crean, nosotros teníamos gente muy, entre ellas un señor que se llamaba Gustavo Pradilla Ordóñez, que en paz descanse, era un self-made man, hecho por sí mismo. Sí. Él era un técnico en proyectores de cine muy ávido, aprendió por sí mismo. Él le reparaba a usted en equipo casi que por teléfono, lo llamaba el del teatro de San Gil y le decía a don Gustavo, que el proyector aquí se me detuvo, se paró y no, no, parece que es el piñón tal. Ah, ese piñón sí, ya sé cuál es, cambia ese piñón y póngale este, afloje tal torneño, entonces, y lo arreglaba por teléfono. Era el teatro Santa Cruz de San Gil. Correcto. Vamos a hacer la primera pausa en este programa que está resultando de Bucaramanga. Con razón, Alfonso está en su salsa, ¿no? Y tanto persistía en el invitado. Hay que agradecerlo primero, pero el hombre está en un proceso de reconstrucción de momentos recién que él llegó de Barichara a Bucaramanga. Yo me uno a Alfonso porque a mí me tocó también esa época maravillosa de Bucaramanga. Pero esto es muy bueno porque las generaciones de los años 40, 50, 60, no conocieron, no conocieron cómo era el cine en Bucaramanga. Tal vez, yo ya por razón de mi edad me acuerdo todavía, pero hay gente que no. No, claro. O que murió ya. Sí. O que esto es... Por razón de su edad, no solo, sino por... Nos toquen la pausa. Como promovió y como lideró toda esa industria aquí en Bucaramanga. Vamos a hacer la primera pausa, ya venimos. Esto se llama De Buena Faña. Hoy estamos conversando de cine de la Bucaramanga que se nos fue. Estuvo más rico y más entretenido el segmento de comerciales. No, pero es que Aníbal llevaba esquiguante. Estamos hoy conversando... Aníbal tenía tarjeta VIP en el Roséal. Estamos conversando con Hernando Díaz Silva, empresario, profesor universitario, uno de los fundadores o promotores del Centro Colombo-Americano, un hombre culto de esa Bucaramanga que añoramos porque ahora todo se volvió plástico y que te picó por desechable y que fue testigo y tiene historia de la Bucaramanga de 50, 60. No hemos terminado el circuito. No, pero es que tenemos más material porque... No, pues imagínese. Cómo se fundó el Club Unión. Alfonso sacó la enciclopedia antes de venir aquí a la... Valentina que está allá adelante, Valentina recepcionando, recibiendo las inquietudes de los oyentes. Valentina, una pregunta quizás hecha por alguno de los televidentes mejor. Así es, Juan Carlos. Teniendo en cuenta que don Hernando habla inglés a la perfección, un televidente quiere saber cómo fue que aprendió el idioma y qué opina de los cursos de inglés por internet. ¿Sí serán efectivos? ¡Ah, caramba! Bueno, bien. ¿Cómo aprendió inglés? No, pues yo tuve la fortuna de que mi padre, que paz descanse, me mandó para los Estados Unidos. ¿A qué ciudad fue? Yo fui a la primera ciudad que fui, fue Hyde Park, cerca de Boston. Boston. Y de ahí me moví a otro instituto porque ese instituto no era muy bueno y a los dos meses fui a uno que se llama St. Michael's College. Eso es en Winooski, Vermont, al norte, cerca de la frontera con Canadá. Y ahí ya salí con buenos conocimientos de inglés porque ese era un college, que eso es a nivel universitario. Y ahí fui a Chicago a una escuela que se llamaba, yo creo que todavía no es Coin Electrical School. Ahí aprendí un poco de inglés técnico. Yo me jacto de poderles servir a alguien cara a cara como intérprete en terminología comercial de asuntos de repuestos automotrices y de asuntos eléctricos y aún asuntos de refrigeración. Y la pregunta también era, ¿qué piensa de estos cursos online o lo que antes era por correspondencia? Pues eso depende mucho del alumno. Del alumno, ¿no? Eso sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Si el alumno no es, no tiene buen oído, no está. O que se consagre, ¿no? Sí, sí. Que le meta la ficha. Pero adicionalmente a que depende mucho del alumno, ¿hay usted o puede diferenciar hoy en día que hay tanta oferta? Es decir, estos son buenos, estos son regulares, estos son malos o es muy complicado. El Instituto de Enseñanza o el Centro de Enseñanza del Inglés. Esos que salen que online y tal, vuelvo y repito, depende mucho del alumno, de la voluntad y la capacidad y que su oído le ayude. Porque es que esto de aprender idiomas no es como aprender a multiplicar o a sumar o a restar. No, esto es diferente. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué los cantantes aprenden a cantar en inglés? Por el oído. Un cantante muy famoso en Estados Unidos de raza negra, no me escapa el nombre, cantó en español con su acento... Maquicol. Maquicol, exactamente. Cantó con su acento inglés, pero se le entendía perfectamente. ¿Por qué? Por el oído. El oído musical es importante en eso de los idiomas. Y a mí me ayuda el oído. Y si el personaje no tiene oído musical, sino es un cristiano así como nosotros, sino oído barichara y oído duranense, ¿cuál es como el secreto para realmente aprender el inglés? O sea, más allá de la buena voluntad, ¿cierto? O sea, yo hoy en día casi con 50 años y no he aprendido a hablar inglés. Pues que el profesor tenga mucha paciencia y lo motive a tal manera que sí puede aprender algo. El inglés, yo diría que es difícil y no es difícil. Es decir, es un idioma... No, pero no la ponga así, como... No, pero sí, tiene razón. Depende del alumno. Depende del alumno. La situación es que, y ahora con tantas ayudas, no lo que diría es, eso es ganas, atreverse, ¿no? Sí, sí. Ahora con tanto que hay en el cable... Yo no sé francés, pero las pocas palabras que sé francés las he aprendido al oído con gente que habla francés y yo me defiendo así para lo más simple, francés. Íbamos, íbamos en la... Pero esperemos, un problema, tío. Si hoy en día viajar a Estados Unidos, si bien es cierto es fácil por el tema ya que entregan visas por 10 años, que ya no ponen tanto papeleo, exigen, sí, algunas cosas, pero en su época uno se imaginaría, este hombre cuando estuvo joven y su papá lo envió, debían tener muchísimo dinero. ¿Eso es así? ¿Eso era un privilegio de muy pocas personas? Sí, sí, sí. Eso no podría cualquier... Y eso que el dólar... Cualquier hijo de maestro de San Andrés, de Santander, no lo podía hacer. No, 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 no podía, porque el peso colombiano valía, valía, pero valía tanto que gastar 200 pesos o 300 pesos para comprar un dólar, eso era una barbaridad. No, 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 y además cinco teatros produciendo dinero todos los días, mañana, tarde, claro. Es decir, esos 200 pesos que valían un dólar o 150 pesos, era mucha plata en el colombiano. Claro, no iban haciendo el circuito de los teatros todos los días. Y además estamos hablando porque es que esa Bucaramanga del siglo XX recuerda como a un empresario de lujo de una época, don Saúl Díaz, su señor padre, porque es que estamos hablando palabras mayores, de verdad, y ahora vamos porque sí que hay historias en la familia. Vamos a mostrar ahí de don Saúl Díaz, que murió trágicamente. Trágicamente en el año 65. 65. 65, marzo 12. Pero hay una historia, es que hay una historia que cuentan mucho, y es que él creó el Club Unión porque lo expulsaron del Club del Comercio. No, eso no es cierto. Eso es lo que dicen. No, eso es especulación. Él era, cuando él se metió al Club Unión después se hizo socio del Comercio sin ningún problema. Y era tanta la influencia que él tenía con los socios del Club del Comercio que me acuerdo mucho. Yo era muy joven, pero aún me acuerdo que hubo una fiesta, no sé si fue un 31 de diciembre, una fiesta grande donde al Club del Comercio había que ir con smoking o frac. Era la etiqueta. Y el Club Unión, que era en la carrera 20 con calle 37 en esa época, en toda la esquina. Carrera 20 con 37. Ahí hubo una cuadra del Club del Comercio. Hubo amigos de él que con su frac y sus señoras de traje largo fueron a terminar la fiesta a la Unión. Llegaron como 5, 6, 7 parejas allá a la La Unión era menos encopetada. Menos encopetada. Yo recuerdo, hasta hace unos 10, 15 años en la Unión si uno no llevaba corbata no lo dejaban entrar. No, allá la fiesta era de saco y corbata, simplemente saco y corbata normal, como están ustedes. Pero entonces fueron más de 5, yo me acuerdo si 5, 6 o más parejas, todas encopetadas con frac. Fueron a terminar la fiesta de la Unión en el Club Unión porque el ambiente de la orquesta y la gente. Era más distensionada. Más distensionada. Sí, claro. Bien, íbamos porque no, hay historias y nos toca avanzar. Entonces, Ana Lucía, Rosedal, El Unión. El Unión. La 17 con 45. Libertador. Libertador. ¿En qué dirección y en qué características? Carrera 15, calle 24. Carrera 15, calle 24. Por eso ese sector se llama Avenida Libertador, hay una sede del Banco de Occidente que se llama Sucursal Libertador y todo lo demás. Porque se llama Avenida Libertador porque por ahí pasó el Libertador. Ok. Entonces, mi padre puso el teatro Teatro Libertador. Y entonces, 15 con 24. Sí. Enfrente de una bomba que hay de Teterpel también, porque sé que la 24 queda bajando por la 15, pero queda en sentido norte-sur. No, a una cuadra de la avenida Quebrada Seca era. Ahora a una cuadra. No, es que este quedaba sobre la 15. Sobre la 15. A una cuadra de la avenida Quebrada Seca. Y también el teatro más importante, el Garnica. Era el más grande. Y el Libertador fue el teatro que más dio, o exhibió, mejor dicho, películas mexicanas. Ah, ese era el fuerte, ese era el fuerte, ese teatro. Las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Luis Aguilar, de Tony Aguilar, de Demetrio González, de Resortes, de Tintán. De los luchadores. De los luchadores. De ser tan bonito. Resortes contra la... Resortes, Tintán, he... Cantinflas. Simón Templa. No, no, no. Cantinflas tenía una exclusividad con Columbia Pictures. Simón Templa. Y las exhibía del Teatro Santander. Ah, sí? Era exclusivo. Sí, que Cine Columbia era en esa época el representante de Columbia Pictures. Ok. Entonces, les daban las películas de Cantinflas y se la van a tratar. Pero, sin embargo, El Libertador alcanzó a exhibir un par de películas de Cantinflas. Una de ellas, ahí está el detalle. Ah, famosísima. Buenísima. Es que hay que decir... No sé si usted ve el canal ese de películas que pasan por... Ahí pasan muchas películas mexicanas de La Vieja Guardia y de Cantinflas. Porque es que Cantinflas trascendió y Cantinflas llega a Hollywood y Hollywood lo contrata. Es decir, la grandeza de Cantinflas es de otra. Es por eso que él... Son tres películas. Exactamente. Y gana, además, premios de la Academia. Eso para un latino en esa época, ¿no? Ah, sí. Eso para significar que Cantinflas era exclusivo del Santander. Y por eso no presentaban ustedes en El Libertador. Pero esas películas del santo contra las momias y... Eso sí, la verdadera. Eso sí, la verdadera. Claro, el enmascarado de plata. Y eran taquilleras. Taquilleras. Sí, sí. Los domingos... Aníbal todavía conciera con la máscara. Sí, sí, sí. Y es que, vuelvo y repito, en esa época no había más diversión que el cine. Sí, claro, era el único. Era lo único. ¿En qué más se divertió? Ah, bueno, el que era el socio del Club Campestre, de pronto se iba para el Capestre, donde es hoy en Unión. Se iba allá a jugar billar o a jugar tenis o a jugar... Pero esos eran los socios del Club Campestre. Pero el pueblo, pueblo, clase media y media, media, media alta. Eran cine, cine, cine. ¿Y el quinto? El quinto de los teatros. El Carnica. El Carnica. Que era una plaza de toros. Yo al fin nunca entré. Que era una plaza de toros. Eso es que fue plaza de toros. Y yo no la pensé a conocer. Y el fundador era un señor... Emilio Carnica. ¿De veras que él se suicidó? Él se suicidó. Pero espere, la dirección, la dirección... Pero no, él escribió algo antes. Una carta anunciando que por la tarde se quitaba la vida y se quitó la vida. Sí, sí, claro. Él era díscolo. En la dirección del Carnica. Carrera 17 entre calles 33 y 34, costado oriental. ¿Dónde es un centro comercial ahora? Exacto, un centro comercial. Carrera 17 entre 33 y 34. Esa es la especialización de películas... Centro, centro. Centro comercial. Oeste. O sea, los famosos westerns. John Wayne. John Wayne, Tim McCoy. Claro. Bill Elliot. Henry Fonda. No. No, más nuevo. Más nuevo, sí. Y ahí quedó una emisora, ¿no era? Sí, ahí funcionó Radio del Comercio. Radio del Comercio. En el segundo piso. Carrera 30. ¿Se acuerdan? Sí, ahí funcionó. Me contaron, yo lo sabía. Carrera 17. Radio del Comercio fundó, que luego se convirtió en la caracol básica. Ah, caracol. Correcto. Porque... De la familia... Bueno, de la familia bueno. ¿RSN era la voz de Atalaya? No, RSN no. La 800. No, era Radio Santander. Radio Santander, en la carrera 15 con calle 33. No, no, pero yo digo la frecuencia de... No, Radio Atalaya sí es la... Claro, claro la de... Pero no, pero... No, usted está... 880, la básica, pero en esa época no era la familia... Bueno, era la familia bueno. ¿La de Doña Pola? Bueno, no, en Doña Pola era Radio Bucaramanga. Ah, Radio Bucaramanga. Pero la familia bueno era la dueña de Radio del Comercio. Alfonso, ¿usted se acuerda o le contaron con qué película se inauguró de la Analucía hoy Teatro Corfesco? No, yo me acuerdo de una película que era para los jóvenes de la época 1970 cuando las colegiadas crecen. Ah, sí. Vino las colegiadas crecen... No, mire, yo estaba naciendo hasta ahora, ¿eh? Pero no era cine porno. Pero era, ¿cómo era? Era un cine erótico porque las chicas salieron en superminifalda. Pero Alfonso se nota que le gustó. ¿Y cuál era la película con la que inauguraron el...? La Analucía se inauguró en el año 63 con una película que se llamó Taras Bulba con Tony Curtis y Jules Brunner. Sí, el calvo. El calvo, correcto. Sí, 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 por supuesto. Con ese se inauguró. Y El Libertador se inauguró, yo era muy niño, pero caramba, yo me acuerdo más de las cosas de hace muchos años que de las de hace cuatro años. No, eso le pasa a Vidalito, no se acuerda si se peinó. Se llamaba Tuy en Cuerpo y Alma. Ah, carajo. Esa es la película preferida de un amigo nuestro. ¿Cuál? ¿Esa? ¿Cómo es? Tuy en Cuerpo y Alma. Mexicana con Crosa Parado y Lina Montes. Nos vamos a la pausa, pero yo le hago una pregunta para que nos conteste rápidamente. Cinco teatros, aparte del Santander, donde presentaban las de Cantinflas, había público, porque es que a veces cuando la gente va a montar aquí un restaurante o algo, la gente es escéptica, nosotros los santanderianos somos fatalistas y entonces le echamos la pava a todos y, no, pero es un martes, ¿quién va a ir por allá a comer? Y eso que son otras épocas en que esta muchachada sale y hace de todo. ¿En esa época de la Ucramanga de los 50, 60, 70, había público para que presentaran tantas funciones durante todos los días de la semana? Y eso era, sobre todo, había público en esa época para ir a la función nocturna. ¿Qué horas era? A las 8 o 9 de la noche. Pero eso era tarde para esa época. Sí. ¿Cómo dejaban salir a las niñas de esa época? No, no, no. Si hoy en día una niña iba a decir a las 6, a las 7 y es tarde. No, iban los señores de su edad, por ejemplo, de vuestra edad, iban a función de la... Pero había público. Había público y había una función a las 5 y media, después la pusieron a las 6 que se llamaba Vespertina. ¿Vespertina? A esa iban las empleadas, las secretarias que salían de su trabajo. A esa hora, sí. A esa hora, a las 6 de la tarde, Vespertina. Y por la noche iban matrimonios serios. Por ejemplo, a mí me acuerdo mucho que el señor Gustavo Sorsano y su señora Pola, de los dueños de Radio Ucrania, le gustaba mucho ir a nocturna, a la antigua Ana Lucía. No, había... Claro que el día fuerte era el sábado y el domingo. Ah, no, como siempre, hoy en día todavía. Sí, sí, el día fuerte. ¿Y ustedes en esa época no utilizaban los descuentos de martes o miércoles que dicen que son días pesados de pronto para espectáculos y especialmente el cine? No, ¿sabe que no? No necesitaba. Era tan barato el cine. Ah, era muy barato. Era barato. Si hoy lo que queremos convertir a precios de esa época, ¿cuánto podría costar? Está más caro ahora. ¿Está más caro? Para mí está más caro. Para mí ya dejo de ser precios populares como eran antes. Para mí está caro. O sea, un precio popular hoy en día en un teatro, ¿cuál podría ser como para tratar de contrastarles? Por ahí tres mil pesos. Tres mil pesos, sí, claro. Muy barato. Vamos a hacer la segunda pausa. En la casa deben estar riéndose allá y añorando esa Bucaramanga que se nos fue. La ciudad es otra, pero somos nostálgicos de esa Bucaramanga. Ya venimos. Estamos hoy en De Buena Fuente conversando con un hombre que ha forjado una historia, su familia, don Saúl Díaz, su señora esposa, el denominado Circuito Unión, que hizo parte de la historia del cine. Alfonso, aquí le paso allá para que le muestre a la cámara. ¿Será que Valentina está aburrida? No, yo no creo. Yo creo que está aburrida. ¿Valentina está aburrida o está disfrutando el programa? No, pero Valentina está preguntando a qué hora es Avengers. Exactamente, Valentina, que le tocó el cine este plástico de las palomitas y de la Coca-Cola. Mira, está en una película. Ahí estaba la película, sí, la ponchan ahí. Y Valentina, cuéntenos a esta hora. Les voy a recordar a los televidentes nuestras redes sociales para que nos escriban. Nuestro Instagram es De Buena Fuente Tro, el Twitter es De Buena Fuente TRO y en Facebook nos encuentran como De Buena Fuente Canal Tro. Muy bien, don Saúl. Don Hernando, ¿usted cuántos hermanos tiene o tuvo? Pues les voy a decir, yo tuve varios hermanos y medios hermanos. Ah, caramba. Porque mi padre, que en paz de canse, fue inquieto, ¿no? Él no tuvo una sola... ¿Más como un amigo que tiene ahí al lado? Sí, 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 él no tuvo una sola señora, tuvo varias. Y de ahí que esa herencia se repartió más que un merengue en la puerta de una escuela. Porque reconocidos éramos, así que yo recuerdo, éramos por el lado mío, dos, y dos, cuatro. Dos, cuatro. Por todos, ¿cuántos? Ya tenía varias secursales. Éramos como... ¿Tuvo varias secursales? Éramos como cinco, seis. Don Saúl, ¿de dónde era? Y después aparecieron como cuatro, cinco más. Pero para la distribución de la herencia. Y acá de Bucaramanga. Sí, sí. ¿Y por qué no mataron? ¿Por qué no mataron? Intento de secuestro y él no se dejó. Año 1965. 1965. 65. Pero él era... Él era sonado y aún es de los crímenes que resuena. Si uno se pone a mirar las páginas de los periódicos de vanguardia, quizás del Frente y otros, pero bueno, va a la hemeroteca uno y empieza ese crimen de su señor padre. Fue uno de los más sonados que impactó a nuestra comunidad. ¿Y sabe quién le dio la mejor crónica en el Frente? Rafael Serrano. Rafael Serrano la cubrió. Sí, eso nos contó. Pero detalles, y parece que ahí también murió la señora... Bueno, ambos lo mataron. ¿Su mamá? No, era mi madrastra. Mi madrastra. Ah, la madrastra. ¿Los mataron? Lo mataron a ambos. Cuéntenos, porque eso también hace parte de la historia judicial de Bucaramanga. Lo que uno logró conocer fue que él llegó a guardar su carro ahí en la casa, en la carrera 21, con calle 24, 22 y 24. Era como eso de la una de la mañana, más o menos. ¿Eso es San Francisco? Sí, ahí en la carrera 21. Sí. Y él no se dejó. Había un árbol ahí pegado casi al garaje y él se agarró, dicen los que estaban rendigiando y mirando, pero no hicieron nada. Se agarró del árbol y no lo pudieron dominar por la fuerza. Entonces, los tipos eran aprendices como secuestradores, pero como asesinos sí no eran aprendices. Porque pretendieron secuestrarlo y echarlo en el mismo carro de él. Pero una pregunta, ¿secuestros en la década de los 60? En el 65. Secuestros, o sea, uno se imagina que los secuestros son épocas... No, no, no. Ya había secuestrado a un señor en el valle de apellido Lara. Bueno, ¿y eso a quién fue atribuido? ¿Delincuencia común o ya a los principiantes grupos guerrilleros? No, en el valle, no, en el caquetá, Leonidas Lara, el papá de Patricia Lara, la periodista. Y también había secuestrado a un señor en Cali días antes. Bueno, y eso se atribuye a los nacientes... Él fue como el tercer o cuarto secuestro en Colombia. ¿A los nacientes grupos guerrilleros o era delincuencia común? No, parece que según las investigaciones de la época que eran muy deficientes, muy deficientes. No de la tecnología que hay ahora, eran muy deficientes. No, y tampoco son capaces de revelar quién. Oiga, que fue una célula urbana del ELN. Era que cuando eso estaba... Pero nunca se pudo comprobar eso. Eso fue después de que el ELN asaltó Simacota, más o menos. Correcto. Claro, tuvo que ser muy reciente. Sí, sí, sí. Por eso he oído que los nacientes... Hacía poquito, hacía menos de un mes. Sí, había nacientes que asaltó Simacota. Y si era guerrilla, irremediablemente tenía que ser el ELN, porque si bien es cierto, ya existían también las FARC, las FARC no tenían... Y secuestraban al más rico de la ciudad, que el más rico de la ciudad era su papá. ¿Cómo se llamaba la señora? Elga. Elga. Sí. ¿Usted cuántos años tenía cuando eso, don Hernando? Yo creo que tenía unos 30 años. ¿Y actualmente cuántos años tiene? A esta edad se puede preguntar la edad. Dígame, 83. Ah, bien. 83, bien vividos. Bien vividos, ¿no? Y yo creo que deben haber contemporáneos míos que aún viven, que también se acuerdan de esta Bucaramanga, porque yo sé que hay contemporáneos míos y otros no tan contemporáneos, setentones, setenta y cinco... Los periodistas de la época eran Clemente Toscano Jaimes, sí, más o menos. Pues eso sí. Alirio La Rota Pico. Hablando de... Hubo un periodista que era el cofundador del Frente que se llamaba Juan Cristóbal Martínez. Ah, Juan Cristóbal Martínez, sí. Le decían Juan... Del Frente y del Deber, perdón, del Deber. Del Deber. Juan C, le decían Juan C. Sí, claro. Y él era un columnista. ¿Sabe de quién era cliente Juan C? Del Rosedal. Ah, sí. Y él era adicto a la morfina. Y él se inyectaba él mismo ahí, llegaba al teatro de allá y ahí lo había visto. Pero es uno de los mejores escritores que ha tenido Santander. Sí, se inyectaba a la morfina. ¿Pero se inyectaba por temas medicinales o por temas de...? No, parece que era adicto a eso. Era adicto, era adicto. Sin embargo, era un hombre periodista intelectual. Era un gran edicto colombiano. Sí, sí, sí. Era cliente del Rosedal. Era cliente del Rosedal. Yo me acuerdo que estando yo muy joven lo veía entrar. Hoy en día hay algunos periodistas que también me inyectan, pero para que bajen la temperatura porque se nos pagan muy acelerados y entonces tienen que llegar de un momento a otro, se descuidan y por detrás le aplican el calmante. Cerrá, estate quieto, Vidalita está contando la historia de él. Bueno, bien, avanzamos entonces en la historia. Oye, hablemos del Atlético Bucaramanga. Ahora que don Hernando Díaz Silva, nuestro invitado, decía que Vidal le preguntaba en esa época, ¿qué hacía uno en Bucaramanga? Mira, nosotros los santandereanos somos muy esquemáticos, rígidos, juiciosos, trabajando y entonces la gente es de la casa, el trabajo es del trabajo a la casa, ¿no? Esto para significar ir además una ciudad muy primaria, ¿no? Bonita, pero muy primaria. Esto no era Cúcuta, por ejemplo, donde Vidalito desde niño iba a los casinos y cruzaba la frontera y tal, o las de la costa, ¿no? Y entonces la gente tenía como diversión, claro, los ricos ir a los clubes que había, la gente a cine, pero el Bucaramanga era otra opción de diversión. Sí, el Atlético nació en el año 49. ¿48? 48 porque cumple 70 años. Sí, pero en el 48 no creo que jugó, jugó en el 49. Se fundó en el 48, pero pudo entrar a competir en el 49. Y pues sí, esa era otra diversión no tan cara. ¿Del pueblo? Del pueblo no tan cara. Y yo fui a esos partidos. ¿Recuerda el primer partido del que fue? No. ¿Y recuerda jugadores? Lo que sí me acuerdo es del primer partido cuando Bucaramanga hizo las primeras importaciones de jugadores extranjeros, que eran Norberto Pelufo Padre, que paz descanse. Pelufo Padre. Bernasconi, De Ambrosi y Fraccione. De Ambrosi venía nada menos que del River Plate de Buenos Aires. De Buenos Aires, Argentina. Era el River Plate de Ambrosi, puntero derecho. Y ese día que debutaron esos jugadores, le ganamos al Deportivo Barranquilla, que es hoy en día el Atlético Junior, le ganamos 3 a 1. Pero ya jugaron los 3 argentinos, los 4 argentinos. Usted tiene una memoria prodigiosa. Bueno, y diga una alineación, repito una alineación. Bueno, pues... Una alineación de esa época. Así que yo me... De esa época... Uf, difícil. Pero bueno, voy a tratar. Fracción en el arco. Sí. Le decían el pes volador. Cardoza y Chico Bustamante en la defensa. Cardoza era peruano. Sí. Un gran defensa. En el medio campo, Norberto Pelufo, Bernasconi y Chancharito Cárdenas, un barranqueño. Y en la delantera, Pachingo Guerrero, Juan Guerrero, Quincho Quiroz, un costarricense. Y el otro, no me acuerdo si era un peruano, Agurto. Agurto. Sí, creo. Bueno, pero... Esa fue una alineación de la época. Y una de las épocas en que yo fui directivo, que ese fue una banda de equipo. Hice una campaña en el 75. 75. ¿Usted ya estaba grande en la 75 o no? Yo ya estaba, tenía cinco añitos en la época, pero nada que ver con Bucaramanga en esa época. ¿El de Piñarelli? El de Piñarelli. Fue un año que nosotros mismos nos asustamos como directivos. Resulta que el entrenador del año 74 tiró la toalla y dijo, no, yo no le hablo más con este equipo. Pa, 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 pa. Entonces me conmocionaron a Rafael Crisanto Valdivieso y a mí. ¿Rafael Crisanto Valdivieso? Sí, sí. Pero estaba muy joven. Muy joven, exacto. ¿El hermano de Alfonso Valdivieso? Correcto, el hermano, el hermano. Claro. Sí, a él y a mí. Era joven, pero él se dejaba la barba para verse más viejo. Nos encargaron a él y a mí para conseguir técnico. Entonces a mí se me prendió el bombillito y dije, voy a llamar a Víctor Piñarelli, que sé que está en Cúcuta. Y lo llamé a Cúcuta por teléfono. Dije, Víctor, ¿quiere venir a dirigir el Bucaramanga ahora en el año 75? Dijo, mañana arranco para allá. Y se vino. Y bueno, eso fue una lucha con él. Le gustaba mucho el ron con Coca-Cola a Víctor. Y eso lo llevé a mí en casa con Rafael Crisanto y le dimos ron con Coca-Cola y para él. El tío era un tipo fuerte, no se emborrachó ni nada, me emborraché yo primero. Bueno, total de cuenta que lo contratamos y eso le regateamos el precio en esa época. Hablar de mil pesos, de tres mil pesos, de cinco mil, de seis mil pesos, eso era mucha plata. Mucho dinero. La plata valía, la plata valía. Eran los diez o veinte o treinta millones de horas. Y al fin lo convencimos. Y al otro día me fui yo y me encontré con Miguel José Pinilla, que aún vive. Sí, claro. Y le dije, Miguel José, nosotros contratamos a Víctor. Él era el gerente del Bucaramanga. Pues no, Miguel José era directivo. ¿Era directivo? Directivo. Gerente, teníamos a otra persona que ahorita se me escapa el nombre. Y le dije yo a Miguel José, nosotros contratamos a Víctor porque estamos a enero y sin director técnico. No, 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 está bien. Tocó por tanta plata y dijo, nada, a ver, lo que fue, fue. Y empieza este tipo a formar el equipo. Entonces hubo un partido contra Millonarios ese año 74 en Bogotá. Y nosotros tenemos como arquero a Roberto Riquelme, hijo de Adolfo Riquelme, un paraguayo. Sí, claro. Que juega en la selección paraguayo. ¿El suegro de Juan Manuel? Sí, claro. Exacto. No, padre era el suegro y el otro hijo. Roberto era hijo de Adolfo. De Adolfo, sí. Era el portero. Uno noventa y cinco. Los dos eran porteros. Bueno, total del cuento y para no alargarme mucho, hubo un partido y en Bogotá y Bucaramanga jugó contra Millonarios. El director técnico de Millonarios era Gabriel Ochoa. Roberto Riquelme fue figurón como arquero. Las tapó todas. Me dijo, no pudo Millonarios, creo que perdimos uno a cero o empatamos. La cosa fue que Ochoa, en sentido figurado, se enamoró de ese arquero. Eso lo vinimos a saber nosotros mucho después. Y le dijo a la directiva de Millonarios, quiero ese arquero cueste lo que cueste. Y como Ochoa ganaba todo, y se fue para Millonarios. Entonces llamaron a Miguel José Pinilla, que era el que se conocía con un directivo de Millonarios, también de apellido Gutiérrez. Le dijo a Miguel José que aquí el director tiene que ir a Roberto Riquelme. Y que nos van a dar, nos quitan semejante arquero. Entonces consultamos con Víctor Piñanelli. Digo, pues yo necesito un volante armado, un alero izquierdo, un defensa, bueno, un marcador de punta, como 4 o 5. Y le dijo, pues mire a ver si nos manda Alfredo Arango, que fue figurón. De Santa Marta, claro. Sí, fue un jugador tipo... El maestro. Tipo, ¿qué le digo yo? Iba al derrama. Sí, de ese corte más o menos, pero con la diferencia que Alfredo sí hacía goles. Entonces se vino Alfredo Arango, Eduardo Gili, un brasileño que tenía una sorda de oro. Se vino Carlomán Ávila, se vino Gabriel Hernández, un marcador de punta. Y se vino, no me acuerdo cuál otro fue. Bueno, la cosa fue que armamos una bandola, como se dice. Leonidas Hurtado, ¿no fue? No, Leonidas Hurtado fue de otra época. Ese fue antes. Oiga, y ese equipo hizo un... Ah, vino un paisa de apellido Gaviria, que era marcador de punta. Tenía una gambeta ese tipo. Bueno, entonces Víctor armó un equipo. Dicho, aquí equipo que venía, equipo que no ganaba. Déjelo ahí, porque ese Eucarabanga tuvo historia. Tanto que estuvimos a punto de campeonar, si no es por una historia que usted ya nos va a contar aquí en De Buena Fuente. Aquí sonó el celular, apenas nos fuimos, que no fue el equipo del 75, que también fue bueno, sino el del 62, que estuvo a punto de campeonar, ¿no? Sí, señor. ¿Cierto? Hubo un partido que fue decisivo, se fue a Bogotá a jugar contra el Santarín, perdió. Donde ese partido se gane, Bucaranga había podido hacer... Y la primera pregunta que se hacen los televidentes, especialmente los jóvenes, ¿desde esas épocas todavía Bucaramanga... Todavía no, Bucaramanga era lo que es hoy en día? O sea, que juega como nunca y pierde como siempre, y que jamás ha ganado ninguna Copa de Lata. No, hubo una época, que esa sí la recuerdan ustedes, en el año 97, que clasificó a Copa Libertadores. Carlos Mario Hoyos. Carlos Mario lo sacó a su campeón. Fantasma, misil, restrepo. Pero luego en la Copa lo eliminaron rápido, ¿no? Pero bueno, llegó, llegó. Usted no se acordó del jugador del 75, ya me dijo alguien, ¿quién es? Bombillo Castro. Me dijo Aníbal, que era recoge bolas. Entonces, por ejemplo, Aníbal... Sí, Bombillo Castro fue marcador, fue lo que llamamos de época marcador de punta. Ahora le dicen... Dicen otros, le tienen otro nombre. No, eso ya hace rato nosotros perdimos. Eso como cambiaron los sistemas. Cambiaron todo. ¿Qué pasó con el equipo del 75 finalmente? ¿Qué hizo? Hizo muy buena campaña, quedamos sextos. Sextos. Clasificaban seis, porque era hexagonal. No había B, no había nada de eso de la B ni nada. Sí, claro. Sino clasificaban seis a la liguilla. Pero ya, pero clasificó el equipo de sextos. Para Bucaramanga eso era... Eso era el consuelo de esa época. ¿Por qué se retira del Bucaramanga? No, porque uno llega un momento en que eso ya se pierde tiempo, se pierde plata. Yo perdí plata. ¿Metió mucha plata usted en esa época? No mucha, pero en esa época perder 360 mil pesos era mucha plata. En los años 75. Y lo hacía que por pasión, por amor al Atlético Bucaramanga. ¿Quién era el presidente? José Luis Mendoza Cárdenas. No, él nos entregó el equipo a nosotros. ¿Ah, sí? José Luis ya no manejó más el equipo. ¿El señor Rueda? ¿Rueda Castañeda? No, no. ¿Tampoco? ¿Reinaldo? Nosotros en nuestra presidencia la ejerció Ambrosio Mantilla, que en paz descanse. La ejercí yo por un tiempo. La ejerció... Miguel José Pinilla. Miguel José Pinilla por un corto tiempo. Pero no, nosotros le entregamos el equipo a Reinaldo Copetran. Reinaldo Rueda. Reinaldo Rueda. Como nos queda ya la parte final, yo le quiero preguntar por el Bucaramanga de hoy, de Caña, de este equipo con traer a Michael Rangel, a Sherman Cárdenas, a John Pérez. ¿Usted cómo ve ese equipo hoy en día con esa visión de empresario? Yo digo una cosa, que la directiva, cuando contrata a esos jugadores haciendo un gran esfuerzo económico, no son jugadores baratos. No, no. No vea usted que Sherman Cárdenas... Y ahora que cobran todo, ¿no? Sherman no es un jugador barato y el otro menos, viene de jugar en el extranjero, el uno en Brasil y el otro en Ecuador y el otro en no sé dónde. Turquía. El directivo lo hace con la mejor intención. Allá queda en manos del cuerpo técnico ver cómo potencializa a esos jugadores. Tres, cuatro partidos y nada que ganamos, perdimos aquí con el Kansas. Yo le daría un compás de espera a este entrenador. Esa es la recomendación. Yo lo haría. Sí. Yo lo haría porque... ¿Cuántos partidos cree usted que se le pueden dar a Caña para que demuestre que sí es? Fuera de los que ya pasaron. Sí, sí, claro. Unos tres o cuatro más. Tres o cuatro. Don Hernando, es que a mí me gusta ver la nostalgia y la reminiscencia. Esos temas actuales, no, sin quitarle y bien. Usted que hay gente. Qué extraña de la Bucaramanga esa, de los cinco teatros de la Unión, de comprar la vanguardia el domingo, de ir a Matiné, de ese barrio de Larcón tan bonito donde quedaban las mansiones. ¿Qué es lo que más usted... No, la tranquilidad y la facilidad de conocer uno a la gente. Uno conocía a la gente y la gente lo conocía a uno. Hoy en día ya nadie... O sea, lo que se dice de pueblo chiquito. Sí, era un pueblo grande ya, pero uno era alguien para la gente y la gente era alguien para nosotros. No, había más afinidad. Las personas salían de noche a ver vitrinas, ¿no? A la calle 31. Eso como en los pueblos. Usted salía, caminaba y le decían, adiós, don Hernando. Sí, correcto. Los almacenes eran elegantes, ¿no? Ahí en la 36 los de zapatos. No, y hubo una época en que lo que era la calle 34, entre carreras 16 y 27, era hoy en día lo que es cabecera. Eso era puras residencias buenas. ¿Pupi? Sí, exacto. Eso era... Ahí vivían muy buenas familias sobre la calle 34, entre carreras 18 y 27. Vivían los estrato 6, ¿no? Usted, en esos recuerdos, usted ve hoy una ciudad convulsionada, con problemas de movilidad, trancones, calor. Si a usted lo llamara el alcalde de Bucaramanga y le dijera, mire, usted que tuvo esa visión de la ciudad de esos años, hágame una recomendación como para intentar darle orden o darle ya mayor respiro a la sociedad, ¿usted qué recomendaría? ¿Que se rescate qué o que se haga qué? No, yo realmente no tengo experiencia en eso, porque el gobierno es el que sabe hacer esas cosas porque todo eso demanda dinero, ¿no es cierto? Aportar un presupuesto para que haya gente que eduque al peatrón, eduque al vecino, haya talleres para que haya más compañerismo entre las personas y hacerlo a nivel de colegios, a nivel de escuelas, a nivel de universidades inclusive, ¿no? No, llamar a la concordia de las personas a que todos somos seres humanos y todos tenemos una más o menos importancia, ¿no? No que porque el otro es pobre. Cultura ciudadana de educación. Exactamente, esa es la palabra. Y volver a recuperar la cívica. Exactamente, exactamente. La cívica, que eso se enseñaba en el colegio. Y el manual de Carreño. Y el manual de Carreño. Nos tenemos que ir, pero yo le hago dos preguntas sencillas. Recomiéndanos una película, así nos toca irla a buscar al YouTube, a lo que sea, y la ranchera más hermosa o la canción más hermosa que le arranca lágrimas a ustedes. ¿Le recomiendo una americana y una mexicana? Sí, háganlo. Bueno, una americana que a mí me impactó siendo muy joven, pero muy joven, se llamó ¿Por quién doblan las campanas? Basada en el libro de... ¿Sí? No me acuerdo. ¿Hemmy Way? Hermen Way, sí, Hermen Way. Eso era con Ingrid Bergman y Gary Cooper. A mí esa película americana me recuerda... Era muy joven yo cuando la vi. ¿Por quién doblan las campanas? Esa una ahí... ¿Y mexicanas? Uy, eso sí hay muchas. Arriesguese. No, eso sí hay muchas. ¿Cuál? No, haga el inventario. ¿Arriesguese? ¿Es que esa bola ahora? No, 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 espere, a ver, es que fueron tantas. ¿O una ranchera? ¿O una canción de sus preferidas? Hay una película ranchera que hizo Pedro Infante que se llamó Si me han de matar mañana. Caramba. ¿Qué tal ese tipo? Si me han de matar mañana. Sí, y entre la canción decía Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Sí, claro. Cantaba por Pedro Infante. Al Teatro Libertador, ya para acortar esto, vinieron artistas mexicanos. Vino María Antonieta Pons, que era una bailarina, rumbera, que movía las caderas. Vino Fernando Fernández, un cantante mexicano conocido. Vino Pedro Infante. Vino Miguel Ásedes Mejía. ¿Pedro Infante vino? Sí, claro. ¿A la mano? Sí, vino en esa época. Vino Miguel Ásedes Mejía. Sí. Vino varios, varios, varios artistas. Lástima que el tiempo se nos hubiese acabado. Fernando, muy amable, muchas gracias. Qué berraquera este programa, ¿no? Volvimos por la senda. Sí, claro. Estos programas son los que le gustan a la gente. Sobre todo que rompieron ustedes a la rutina de siempre políticos, políticos, política, política. Hoy fue algún tema totalmente diferente a todos, ¿sí o no? Y que usted tiene historias y hace parte de la programa. No, y si seguimos aquí hablando. Un trino, un trino. Arroba Jalapeño. Bueno, oiga, Juan Carlos es tan viejo que fue a todos los teatros. Alcancé a ir a algunos, a algunos de ellos, por supuesto que sí. Matiné, Unión, Aníbal Morales también sabe lo que se vivía en esos teatros. Me hacían cantar a ver cuando las colegias les crecen y cuando las colegias les crecen. Es la película preferida de Alfonso. De Alfonso. Y eso no era porno. ¿Cómo? Pero no era porno. Pero entusiasmaban. Sí, porque eran chicas con una supervinifalda tremenda. Y bailaban y... Sí. Pero divertidas. Pero no eran... Divertidas, muy bien. No era porno explícito. Este programa deberá continuar con aquellas películas. Esto continuará. Feliz noche.